...con la colaboradora más joven de este espacio informativo, sí, Valentina Sandoval. Nos va a tener en este espacio su comentario, claro, en Grupo Fórmula. El semáforo. Hola amigos, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Hoy el semáforo está en verde, pero un verde de pensamientos positivos. Porque el día de hoy hablaremos sobre la lealtad, amigos, algo muy importante en esta vida. Y también vamos a hablar sobre cómo mantenerla. Empecemos aclarando qué es la lealtad, amigos. El término de lealtad expresa sentimientos de una persona, animal o incluso de una cosa, de respeto, fidelidad hacia otra persona, compromiso, comunidad, organizaciones y sobre todo principios morales. ¿Sabían que la lealtad también se considera un valor, amigos? Lealtad como valor es una virtud que se desenvuelve en nuestra conciencia, en el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y en quienes creemos. La lealtad es una virtud que consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, honor, gratitud y respeto por alguna cosa, por alguien o también por un animal, incluso gobierno o comunidad. Amigos, cuando alguien ya no es leal a nosotros o incluso nuestra mascota, nos sentimos totalmente decepcionados. Es por eso que les daré algunos consejos de lealtad para que ustedes jamás sean desleales. Número 1. Expresa cómo te sientes en realidad. No endulces tus verdaderos sentimientos cuando hables con tus amigos, familiares o incluso pareja. Número 2. No te involucres en chismes. Hablar a espaldas de alguien se considera deshonesto y además totalmente desleal. Número 3. Cumple con tus compromisos. Ve con tus amigos cuando lo prometiste o también cumple con los compromisos con tu familia. Número 4. Defienda a los demás cuando sea necesario. Sé un animador para tus amigos, familiares e incluso pareja. Defiéndelos y cubre sus espaldas cuando sea necesario. Número 5. Apoya las metas, ambiciones y sueños de los demás. Muestra interés genuino por las metas de todos tus seres queridos. Número 6. Aprende a escuchar. Demuestra tu lealtad a los demás tomándote el tiempo de escuchar lo que tengan que decir. Nunca sabes qué te van a decir. Número 7. Ofrece soluciones e ideas positivas. También puedes ser comprensivo y generoso con los demás. Número 8. Evita juzgar a los demás por sus elecciones o acciones. Practica un poquito más la empatía hacia los demás y sobre todo con tus seres queridos. Número 9. No dejes que los demás aprovechen de tu lealtad. Date cuenta de cualquier amigo, familiar o incluso pareja que comience a usar tu lealtad como beneficio. Eso también es un punto muy importante. Y número 10 amigos, mantén tu independencia. Date la oportunidad de hacer lo tuyo de vez en cuando. Es algo de lo más importante en este mundo. Y recuerden amigos, como dijo Francisco Garzón Céspedes, la lealtad no depende de las circunstancias porque es de la permanencia de los principios. Muchas gracias Jaime y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Y recuerda, la vida es un semáforo. No te pases el alto. El semáforo. Muchas gracias a nuestra colaboradora Valentina Sandoval. Oiga, lo último en información.